¿Cómo andan gente? Buen día. Espero que anden todos bien. Ahora les aviso que va a venir un video donde fuimos a la playita Olivo y la verdad que pescamos espectacular. Hicimos una pesca linda a pesar que estaba muy bajo el agua. Bueno, ahora van a ver el video, pero igual lo importante no es eso, sino que después del video hacemos el sorteo para ir a Cuervos de Río. Para ir a Cuervos de Río, 4 estudias sin cargo. En el video anterior se tenían que anotar y en este video hacíamos el sorteo. Así que les estoy avisando que después del video y ahora de la pesca que hicimos en la playita Olivos, cuando termine el video van a ver el sorteo con los ganadores y bueno, cómo se tienen que comunicar esas cosas. Así que nos estamos viendo. Dale like a este video y comentalo que se vienen más sorteos con todos los videos. Así que nos estamos viendo en el próximo, gente. Espero que les guste este video. Hicimos una pesquita linda pesca, linda pesca. Nos estamos viendo. Gracias a todos. Chau, chau. No, 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 no. Dale, hijo. Viene, viene, viene. Pico, 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 pico. Un buraco, la puta madre. ай, pico, pico. Pico, pico, pico. A ver. parece que tiene una mague no lo habías visto si? dale, bajá toma, mirá, lo dejaste allá si? ahí tenés, ahí tenés va a tener que bajar, vamos a tener que bajar, está re bajo vamos a bajar me ha pegado un palo y si, no la viste el pique me parece que se escapó se fue? me jode anda, 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 está viniendo para acá por eso guardo la otra caña tranqui, tranqui se soltó? no, 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 no bueno, decidiste, man no, se soltó bueno se espabilaron se espabilaron no no si hay un viento ah, esto es un bagre carpa no ve se está viniendo muy para acá, muy rápido está muy livianito ah, una vieja con razón, mirá dios mi casi me casi me casi me casi me hace perder la la campana esta esta guacha casi me hace perder la campana si si, ya la vimos viste como voló la campana parece como si fuera de plástico es un lindado es un lindado es un lindado dale viejita no, esta dura esta dura banda ya la buena ya la buena la buena mami me hace asustar pico, 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 pico bueno, hay que ver la tanza la otra para que vea para que vea para que vea la tanza la tanza está ahí abajo vamos a la campita allá que tú estás mirando si, si, si vení para acá para acá si toma que me enganche las otras cañas pero esperá esperá que hay que ver esta dale, dale no dejé levantar boludo se te va enganchar basta por arriba de esta para, para esta acá está aguanta una carpa o un sábalo ¿qué pasa con un sábalo? ah, una carpa, miren para la barra boquete ahí boquete ahí vamos a arriba vamos a arriba vamos a arriba vamos a arriba acá muy bien se va a arreglar boludo bueno vamos a la carpa vamos a ir a la carpa no te va a arreglar boludo no te va a arreglar boludo esta sin ayuda no se logra es un trabajo en equipo, mirá, que robadío una acá y otra acá, cosa que no se vaya ¿tiene Terecopol este? o tenías dos nomás con Terecopol no lo recuerdo ¿sí? tiene Terecopol, mirá tiene Terecopol guardaba un becero leteado no puedo aquí venía enganchada, ¿ahí también? de la boca y esta ah, primero saca la ¡excelente! fuyo, fuyo como no ¡es unSHOTA Vggi ¡¿eh! es un salario ¡pero esta llamada chiquita! ah, son macos igual ¿han embarazado? no, son macos, macos ¿ nosso salario? muy bien papá, agarrala bien, así, ahí está, ahí tiene la masita que te di yo, del clavito, del puesto al dorado, un machito lindo machito, me regalaron dos señoras, me regalaron dos señoritas, campo, esta espectacular, esta buenísima vamos a hacer una foto con el hermano, espera, para, ahí, dale regula vale, vení, vamos a sacar una foto ahí dale mi hijo, viene, viene, va a bajar Bajamos otra ¿Vas a ver? Bajamos otra ¿Vas a ver? Con la mano mucha de vuelta Sacá la campana, sacá el cascabel No, no ¿Vas a ver? Con la mano mucha Tengo la mano mucha Acá, acá adelante Ahí lo levanto, ahí lo levanto Arque, ahí lo levanto Adiós ¿Vas a ver? ¿Se va? ¿Vale? Mira que lindo amarillo, es hermoso el amarillo papá, que herane, colombriz, de Diego, lindo amarillo el lano. Pásame un poco. ¿Dónde está? Ah, se está yendo. Opa, opa, uuuh, vení amigo, vení amigo. No, 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 no. Ah, mirá que jugador, lo agarré en el aire. Pará porque agarré la piedra también. Guarda, boludo ¿Se enganchó ahí también? Cuando lo fuiste a salir Sí, enganché justo el copo y la... Enganché justo el copo Justito ¿Pero te picó? ¿Te picó? ¿Viste? Levanta, para levantar nomás ¿El sábado? Sí Lindo sábado Lindo, lindo 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 y cobradizo, eh Lindo sábado Bueno gente, aquí estamos en la página que usan todos, la gran mayoría, para hacer los sorteos en lo que es YouTube Que es sorteados.com barra YouTube Acá donde ingresamos el link, el link del video En este caso, bueno, va a ser de Cuervo de Río para sortear las 4 estadías Vamos a pegar el link y vamos a cargar los comentarios Así hacemos el sorteo 633 comentarios, de los cuales 585 son de diferentes usuarios 333, bueno, alguno habrá repetido el comentario O alguno que yo contesté Cuando yo contesto, asumo Entonces, yo lo voy sacando Así queda Únicamente lo de ustedes Vamos a hacer Es una estadía para 4 personas Entonces Voy a poner El primer premio Que es la estadía para 4 personas Y después voy a poner 2 suplentes más Voy a poner 2 ¿Por qué? Porque si el primero no aparece Hoy estamos Bueno, hoy estamos 21 21 Yo lo hago hoy, el sorteo Y hoy es Miércoles 21 Yo lo tengo que hacer ahora, el sorteo Así me da tiempo después a editar el video Descargarlo del editor Y cargarlo de YouTube y todo Porque si no, no voy a llegar para mandar el video Entonces lo tengo que hacer ahora, el sorteo Hoy estamos 21 de 9 Entonces yo pongo 3 ganadores Por si el primero no aparece Gana el segundo Y si el segundo no aparece Gana el tercero ¿Estamos? Cuando salga este video Que yo calculo que lo mandaré Jueves o viernes Bueno Van a tener una semana Para reclamar el premio Una semana Si a la semana El primer puesto no reclama Automáticamente se lo lleva el segundo Y así con el tercero Sucesivamente Si el primero Son 4 Estaría para las 4 personas Si el que gana el primer premio Si el que gana El ganador número 1 Si dice Mirá, nosotros vamos a hacer 2 nada más Listo Le doy 2 a ese Y las otras 2 Se las doy al segundo ¿Estamos? Así salen las 4 estadías Si o si Si vos ganás Y vos ves que no van a ser 4 Que van a ser 2 Avísame Y las otras 2 Se las damos a otra gente Para que también puedan ir Bueno Sin ir más chachara Cargamos Un ganador Dos suplentes Elegir ganador Ahí está Primer premio Primer premio Primer puesto Alejandro Daniel Esfair Esfair Desde San Nicolás De Los Arroyos Hmm Está medio chivo que venga desde allá Así que Bueno Segundo Segundo Es Sergio El Garza Sergio El Garza Muy buena P Cali no se ve Tendrá que ir a conocerlo Y el tercero Es Martín Sebasti Un abrazo Cristian Éxitos Ahí están los primeros Alejandro Sergio y Martín Hoy estamos Tienen hasta el Vamos a hacerla más fácil Tienen hasta el jueves Hoy es miércoles Voy a mandar el video Mañana jueves O el viernes Así que tienen hasta el Hasta el último día del mes Hasta el viernes 30 Acá dice hasta Hasta el viernes 30 Tienen tiempo De reclamar Las cuatro estadías Sin cargo Para ir a conocer Cuervos de Río Alejandro Sergio Y Martín Los tres Se comunican conmigo ya Acá Les dejo el teléfono mío El celular O se comunican por Instagram Por Instagram O por celular Porque al feo Mucha bola lo le doy Se comunican los tres Que yo ahí bien fijo A ver Quien va reclamando primero Y cuantas estadías Quieren utilizar De las cuatro que hay Así que Ahí está Alejandro Sergio y Martín Los tres comuníquense conmigo No dejen de comentar Este video Y los demás Porque Pueden llegar a ver Sorteos así Tipos Sorteos Sorpresa Elegir un video Y con ese video Hacer un sorteo De lo que sea De alguna caña De reel De cosas que nos dan Los sponsors Los que colaboran con el canal O estadías Para ir a lo de Germán O estadías para ir a otro lado Hay muchos lugares donde vamos nosotros Así que Sin más Los dejo a todos Gracias Por todos los comentarios Por todos los likes Este video tiene más de mil likes Más de un K de like Les mando un abrazo a todos Y nos vemos en el próximo video